La Tenencia de Alcaldía de San Pedro Alcántara ha presentado a través del área de comercio una iniciativa surgida de los comerciantes de la calle Guadalajara para dar a conocer una de las zonas con mayor variedad de negocios así como para presentar las novedades de la nueva temporada otoño-invierno. Buenas tardes, hoy venimos a presentar una iniciativa comercial que surge de los comerciantes de la calle Guadalajara. Nosotros en la Tenencia de Alcaldía estamos abiertos a recibir cualquier tipo de iniciativa en la que los comerciantes se agrupan y se mueven y organizan cosas para dinamizar su zona. En este caso es una calle con variados tipos de comercio y entonces van a realizar un desfile para dar a conocer un poco más esta zona comercial y la nueva temporada. Yo creo que no tengo nada más que añadir y que ya dejo a las responsables de la organización para que cuenten un poco cómo va el evento y qué se va a poder ver allí. Bueno, muchas gracias Silvia, ante todo por la ayuda que nos ha prestado y todo lo que nos han ayudado a facilitar que este evento pueda ser posible. Esta iniciativa surge por parte de todos los comerciantes de calle Guadalajara no solo para presentar la nueva temporada sino también para dar a conocer un poquito más lo que es nuestra calle ya que consideramos que es una de las que mayor negocio tiene activo en el momento y una gran variedad como puede ser Potón 3 para modas de adultos, Ferretería y Droguería Millán que también participan en el evento aunque no pasan en desfiles, Pequeilusión con complementos, ropita, juguetería y demás, dos peluquerías, Peluquería Isabel y Peluquería Teresa que participan igualmente peinando a todo lo que son las modelos de las distintas tiendas que desfilan, Floristería y Arte Floral Bella Rosa que se encarga también de hacer un desfile muy bonito, Joyería María Naroca que también está aquí presente, Mario Genia Moda Infantil la cual represento yo y bueno eso en definitiva es hacer pasar una tarde agradable a todos, dar a conocer nuestro producto, atraer a un mayor público de gente a lo que es la zona y que nos conozcan un poquito más, contaremos con lo que es la colaboración de Mimosin que será el presentador del evento y después de terminar lo que son el desfile pues pasar a hacer un poco de animación para los más pequeños, contaremos también con la presencia de un fotógrafo profesional que se encargará de lo que es tema de fotos y demás y nada aprovechar los medios para hacer un llamamiento y que podáis venir todos a visitarnos ese día y a pasarlo en grande con nosotros, sería el próximo viernes día 5 de octubre a partir de las 6 y media de la tarde y si alguna queréis comentar algo más, bueno Sí, comenzarían a desfilar lo que son los negocios, intermedio pues bueno presentaremos también a los negocios que no pueden desfilar como ya comentaba, tipo droguería y ferretería a Millán, Lagacela, Lotería y Administración Lagacela y eso pasaría a ser como un evento en el que no solo se desfila sino que intentamos representar a través de ese desfile todo lo que son los negocios de la calle, no solamente los que desfilan sino también dar el lugar que merecen a los que no participan pero no pueden desfilar porque sus negocios y productos pues no son de desfile Pues eso, invito a todos los ciudadanos de San Pedro, Marbella, Benavís, Estepona, todo el que quiera queda invitado para ese día el próximo viernes 5 de octubre a partir de las 6 y media de la tarde Va a ser una tarde muy agradable para animación, vamos a contar con la animación de Mimosin como ya comentaba y bueno, lo vamos a pasar muy bien, un rato muy agradable y darnos a conocer un poquito más ¿Cuántos negocios hay en la calle? En total somos, los que hemos participado en el evento, 9 negocios ¿Cuántos hay en total? En total somos 10, 11, 12